Olimpo Tierres, tenemos bandera verde para la última parte de la competencia y va tranquila y estaba buscando ganar la cuarta posición, se la va a quitar la franta, ¿eh? Sí, ahí está justamente el 13 de González sobre Mara y ahí tenemos también el duelo entre los experimentados, Peralta y la Blanqui vamos a ver González, le mete el auto a Mara y ¿sabes qué? está ganando la posición, ahora Mara viene por dentro, se tocan y va librado para el número 13 Badolín Gutiérrez va a llevarse la victoria, Iván Rankin ahí también estaba ganando posiciones vean el incidente, asciende rápidamente, Iván Rankin a la cuarta posición por detrás Alex González, trae mejor coche, la victoria va a ser de Badolín Gutiérrez se va a llevar el triunfo en este momento, estamos en la parte final de la competencia Mara Reyes perdió mucho tiempo en su contacto y bandera negra contra Rubén Ortiz, perdón por lo que ha servido en la parte de la competencia, así es segunda vez que le fue una bandera negra veíamos que el que sacó la peor parte de todo eso fue el Che el campeón Fernández porque se fue hasta la última posición pudo recuperar el auto y cruzar la meta pero nada buena la maniobra vamos a ver qué pasaba aquí justamente Mara con González la curva es a favor de Mara González viene por fuera ahí la piloto de Pachuca sale bien librada mira, pues se tiene que frenar los campeonatos pasaba el ranking y ahí tocan al Che esas complicaciones para el Che, estamos en la última vuelta de la competencia Mara con Gutiérrez le diera sin complicaciones seguido por Mara Reyes y ahora sí va justamente Alex González queriendo pasar por la parte interna a Mara Reyes se defiende muy bien la piloto y ahí de parte de atrás viene Mara Reyes también presionando ya a González se toca en la misma zona en la que tocó con Mara Reyes y va rápido y con la muerte de la 3 destrozada toma la tercera posición bueno, en esa curva es donde se ha definido la mayoría de las posiciones en este día y aquí va el ganador de la carrera que es Manolín Gutiérrez el piloto de Tamaulipas Mara Reyes seguirá muy sólido en el campeonato con este segundo lugar y como dices, muy dañado el auto de Elliot aquí lo estamos viendo en la pantalla y sin embargo termina la carrera en el podio se acaba la competencia en este momento Manolín Gutiérrez haciendo una gran actuación de nueva cuenta Mara Reyes segunda posición esta mujer no sabe bajarse del podio lo cual es muy bueno esto la llevará con más constancia a la pelea por el campeonato Elliot Van Ranking y Alex González en la cuarta posición Óscar Terán en el quinto sitio Israel Jaitovich gran reporte de Jaitovich en la sexta plaza el día de hoy nadie le pudo hacer rilla a Manolín Gutiérrez una pista muy pequeña muy corta es obvio que va a haber este tipo de acciones los roces van a estar a la orden del día Luis y ya lo vimos en la primera carrera donde todos estos jóvenes han hecho lo posible para quedar en las mejores posiciones vamos a las entrevistas con los ganadores